Los Horacundos presenta Todos tienen una madre El gigantesco homenaje a mamá en su día Con el mega espectáculo más radioso de la temporada Domingo, domingo 14 de mayo En la esplanada del Colegio Mariscal Usuriaga de Casma Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Después de mucho tiempo Llega, llega por primera vez A cantarles a las madrecitas en su día La diosa hermosa del amor Dina Poukar Sí, Dina Poukar Y los super elegantes del Perú Con todos sus éxitos Desde Lima Llega, llega La mejor banda de orquesta Deje de correr Deje de correr La arrolladora Bras Perú Yo te quería Sí, la arrolladora Bras Perú Hecho de menos corazón El orgullo chimbotano Los super estrellas de Casma Las super estrellas de Casma Con su delantera de lujo Te amo demasiado Sonido impresionante Sonido impresionante Escenario multicolor Regalos Y el sorteo de canastas para mamá Domingo 14 de mayo Desde las 3 de la tarde Ven a gozar como nunca En la esplanada del Colegio Mariscal Usuriaga Entradas Super populares Seguridad total Vamos todos a la verdadera fiesta de mamá Con Dina Poukar Gema Orquesta La banda orquesta Bras Perú Y las super estrellas de Casma Auspician Transportes Congo Picantería Mar Criollo Destiles Gaffer Vulcano Y Cerveza Cristal Destiles Gaffer Vulcano 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 Destiles Gaffer Vulcano